Muy buenos días, estoy empezando mi recorrido de este día por La Habana y pues bueno, se me ha estado complicando un poco porque es difícil organizar tus tiempos y ver qué lugares vas a visitar si no tienes una conexión constante a internet Ahora te explico cómo está la situación del wifi aquí en La Habana Tienes que comprar una tarjeta y solo hay lugares exclusivos de conexión en donde te vas a dar cuenta porque la gente se reúne ahí y están como zombies con todos sus dispositivos móviles ahí conectados tienes una hora de conexión por 3 CUC no creo que sea algo costoso, además de que solo te vas a conectar pues para avisar que estás bien o a lo mejor para publicar algo que consideres importante publicar pues bueno, la realidad es que te recomiendo que te auxiles mucho de un mapa y del consejo de los locales porque por la onda de la conexión pues no puedes leer ni las recomendaciones, aquí no hay tripadvisor ni nada de eso así que pues bueno, recomiéndate con los locales y por tu instinto por supuesto pero es un lugar mágico y la verdad es que cuando estás en un lugar sin conexión creo que estás en el lugar adecuado vamos directo al malecón este es el malecón de La Habana y se excede por kilómetros y kilómetros y kilómetros o sea, pueden llegar casi a cualquier parte de La Habana, a través del malecón, a las playas del este a La Habana Vieja, a La Habana, en donde están todos los edificios corporativos que realmente se ven impresionantes a lo lejos pero me acaban de decir que son edificios de los años 50 entonces, un buen consejo que les quiero dar es que bueno, el bloque realmente existe y realmente los efectivos como mexicanos yo traté de comprar unos tickets de autobús y los traté de pagar con tarjeta de crédito y me dijeron que por ser mexicano no puedo pagar con tarjeta ¿por qué? bueno, los bancos tienen negocios con Estados Unidos entonces eso impide que nosotros podamos pagar con nuestras tarjetas entonces, una de las pocas tarjetas que te pueden aceptar aquí en Cuba es Santander si tienen tarjeta de crédito o débito Santander la pueden usar sin ningún problema en Cuba y no van a tener ningún problema en el momento de hacer sus pagos en México estamos acostumbrados a que ninguna persona desconocida te va a levantar te va a parar por la calle para preguntarte cómo estás y demás estamos tan ciscados y tan metidos en nuestra realidad que nos olvidamos que no en todas partes es así me han tocado por lo menos 4 personas que me detienen para hacerme la pregunta que de dónde soy y una vez que se los contesto simplemente es para preguntarme cómo estoy cómo me la estoy pasando en La Habana y recomendarme sitios la realidad es que en Cuba vas a encontrar muchísima gente amable no tienes nada de qué temer y todos están dispuestos a ayudar en Cuba hay pobreza pero no hay miseria hay hambre pero nadie se queda sin comer la realidad es que los cubanos son gente muy trabajadora, muy capaz, muy valiente y muy amables estoy en la casa de lo que era la casa de la familia de los Castro es una casa muy vieja y me encontré a Raúl por la calle que él me trajo para acá se los presento a los cubanos de aquí de La Habana bienvenido, aquí están viendo su hermano cubano Raúl me encontré... es güero, güero, ahí todo bien están conociendo la realidad cubana muchos turistas nos conocen en este lugar, ahora un centro cultural, festival, bueno vistas, yo soy músico, pianista y hoy es mi cumpleaños, en tres años y a toda madre ahí como me viejo, todo bien presento ahorita la casa y después de esto voy a ir al bar más viejo de La Habana que también fue recomendación aquí de Raúl el ahora centro cultural es un edificio como muchos en La Habana que se viene abajo el show nocturno es muy bueno y la comida aunque muy basta un tanto deficiente es un sitio para atraer turistas y si te descuidas un poco te sacarán dinero de más justo en la esquina se encuentra uno de los bares más viejos de la ciudad este es el bar más viejo de La Habana, el presidente de más de 200 años y en esa personalidad es el bar a cubanos estamos probando lo que es el coctel aquí como que el típico no lo encuentras en ningún otro lado y pues voy a probar mi primer habano, no sé cómo se fuma pero aquí Raúl me va a explicar cómo hay él así hacen los cubanos aunque muchas marcas ya vienen guillotinados los habanos populares que se fuman en la ciudad generalmente vienen totalmente tapados entonces, si no tienes una guillotina cerca y no quieres morder tu habano lo recomendable es con un bolígrafo o un lápiz hacerle una perforación en la parte baja y entonces ya puedes fumarlo a diferencia del tabaco, el puro, solo tienes que mantener el humo en la boca y lo sueltas ¿Cierto? Cierto una de las mejores marcas de habanos que hay en el mundo son los Coiba de hecho son los que fumaba Fidel Castro pero hay de diferentes marcas y por supuesto quien sabe valorar un buen habano sabrá de sabores los Montecristo también son muy buenos y te los recomiendo ampliamente ¿Cuántos son? 25 cuando compras los habanos por caja es muy importante que vayan cerrados a tu país esto con los sellos que garantizan la calidad del producto si vas rotos puede que tengas problemas en el aeropuerto y quizás hasta te los quiten aunque la revisión realmente no es muy buena como buen consejo, cómpralos en tiendas y no hagas lo que yo al comprarnos en la cooperativa Y ya vamos a hacer más variedad de las cosas y quizás el pico es que tenga que hacerlo que también cementan con la moto ¡Gu hey tú! que se suelta es buen subër te lo pasa Es importante identificar cuando ustedes se vayan a hospedar. Digo, yo no estuve cotizando hoteles, pero la verdad es que resultaron carísimos. La verdad es que es recomendable, ustedes van a encontrar un símbolo que es como de una casita fuera de las casas, en donde ustedes van a saber que es un hostal o una casa particular en donde pueden quedarse una o dos noches o las noches que sean necesarias. Ustedes pueden negociar en el momento en que llegan a Cuba el precio de las noches. La realidad es que es muy barato hospedarse. Sin embargo, pueden checar en la página de Airbnb, que es donde yo chequeé, les dejo los datos aquí abajo. Entonces, para hospedarse no necesariamente tienen que quedarse en hostales o en hoteles. La realidad es que quedarse en casas particulares es muy buena opción, yo las recomiendo bastante. La van a pasar increíble. El Callejón de Hamel es un proyecto comunitario basado en la religión afrocubana, la santería. Esto es un proyecto comunitario para niños y para la gente de la comunidad, es que bate todas las actividades que se hacen, la entrada. Y aquí estoy con mi amigo mexicano y viva México, viva Cuba. Iniciado por el escultor cubano Salvador González para revitalizar la barria del Cayo Hueso, es un espacio donde los vecinos de la zona interactúan entre murales, pinturas y esculturas. El Callejón es un rincón de lo más pintoresco de la Habana. Cada casa y cada rincón es una exposición con materiales totalmente reciclados. Una de las historias que te pueden contar es que es un proyecto comunitario para recaudar fondos para los niños con autismo. Puedes disfrutar de una bebida o comprar música cubana, pero no te dejes engañar. En Cuba la salud es gratuita y si fuera para niños enfermos el gobierno lo cubriría. El país se está desmoronando, no por eso existe la pobreza extrema que existe en mi país, en México. Estoy en un país, por ejemplo, donde se ha eliminado la indigencia, la educación es gratis hasta la universidad, y quien no tiene una profesión realmente es porque no quiere tenerla. La salud es gratuita, todo lo deportivo es gratuito, y sobre todo se enseñan a ser compartidos con lo poco que tienen. Es correcto que hay algunos que tienen un poco más que otros, pero eso no quita que sean compartidos y que no te quieran brindar lo mejor que tienen. En este día aprendí que los cubanos son vendedores muy hábiles, y que aunque el país esté tan deteriorado, la actitud de la gente siempre es en favor de hablar bien de sus costumbres, de su gobierno, y que sin importar lo que el resto del mundo pensemos, ellos hacen su parte para sacar Cuba adelante. ¡Suscríbete al canal!